¡Suscríbete al canal! 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 ¿Seguro que no habrá nada? 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 Bien, no es perfecto pero parece que estamos a salvo Como he dicho la seguridad no será más estricta a menos que el congreso se dé cuenta de que no podemos dirigir este lugar con tan pocos medios ¿Dijiste que no era grave? No lo es, creo que podremos aguantar ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, estoy seguro, es que estoy cansado ¿Horas extras? Voy por las 15 Es una crisis, hombre, tiempos difíciles Y por eso tengo que volver Y por eso tengo que volver Ya nos veremos ¡Gárete! ¡Gracias! 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 Amén, agracias! ¡Gracias!